Estrella 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 Ya no hay Y si llegara a besarte Con su boca de fuego En su loco deseo Se haría olvidar Todas las tristezas Y colgades del mundo En un solo segundo Felicidad Todas las tristezas Todas las tristezas Ella es la flor más bella Pagando bolas de estrellas Y llamas de sol Repite Ella es la flor más bella Pagando bolas de estrellas Y llamas de sol Y llamas de sol T浮ote Y llamas de sol Te cru Unternehmen Limpaté Solo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Buenas noches, sigan disfrutando de este genio. Gracias Lisa, ya la van a ver pronto en este teatro, ¿eh? Llenándolo, rompiéndola.